Y este 17 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Psicopedagogo. Esta fecha se seleccionó debido a que en 1980 falleció el destacado psicólogo y biólogo suizo Jean-William Frit Paget, reconocido por sus aportes a la psicología evolutiva y a la pedagogía moderna. La formación de psicopedagogos en Cuba se inició aprovechando la solidaridad que brindaron los soviéticos en las décadas del 1960 y 1970. Posteriormente se abrió como especialización de posgrado y luego inició la carrera en universidades cubanas.